La conferencia magistral de desafíos metodológicos en la investigación del siglo XXI, impartida por la doctora Tania Acosta Márquez de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 96. La doctora Acosta es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Comunicación y Publicidad y doctora en Comunicación Audiovisual, Revolución Tecnológica y Cambio Cultural por la Universidad de Salamanca, en España. Tiene una distinción del CONACYT como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2018 a 2020. Cuenta con experiencia de investigación aplicada para instituciones públicas y privadas, participando como consultora, directora metodológica en diversos proyectos. En el área académica, cuenta con experiencia docente a nivel superior y posgrado en diferentes instituciones educativas. Actualmente, cuenta con su adscripción como profesor investigador en el Centro de Estudios Superiores Navales y en la Universidad Pedagógica Nacional. Las líneas de investigación principales se vinculan con estudios culturales y efecto de las TIC y los medios de comunicación, comunicación política e interculturalidad. Adelante, doctora Acosta. Hola, ¿qué tal? Por principio quisiera agradecer a toda la organización de la UAM por invitarlos a estar aquí. Es muy interesante este evento porque además también se trata de un evento interinstitucional, es decir, no sé si ya se dieron cuenta de todas las universidades que estamos aquí presentes para hablar sobre metodología. Ahora bien, algo que es bien importante y que quisiera comentarles es que esta ponencia sobre todo tiene que ver con aquellos desafíos que están relacionados con el desarrollo de la sociedad y como ustedes ya se dieron cuenta, lo mío tiene que ver con estudios sociales y es muy importante ver de qué manera el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado la interacción social y también ver cómo los hábitos de consumo han sido muy importantes para entender lo que nos está sucediendo en la actualidad. Ustedes ya saben que nosotros al ser usuarios de las TIC nos convertimos también en un producto y ese producto es un producto muy valioso, ¿por qué? Porque a final de cuentas estamos enriqueciendo a muchas de las compañías transnacionales relacionadas con la información, pero también ellos nos están cambiando la forma de pensar. Ahora que empecemos a ver esta presentación, nos vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio muy fuerte entre lo que era la cultura de la imprenta, que muchos de los docentes aquí presentes todavía formamos parte de esa cultura, con la cultura de las nuevas generaciones proteicas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los objetivos de esta ponencia? Por principio, lo interesante es ver cómo se van transformando las interacciones sociales a partir de los desarrollos tecnológicos. Sabemos que hay algunos autores que piensan que la tecnología es positiva porque nos permite tener alcances que antes no teníamos en distintas áreas y distintas disciplinas, que van desde la medicina hasta lo que sería la arqueología submarina, ¿no? En distintas áreas completamente. Y hay otros autores que hablan que la tecnología es lo que nos está dando paso a la destrucción de los seres humanos. Como por ejemplo, tenemos en el caso de los que serían los integrados, ya hablaba Humberto Eco, algunos autores como Castells que incluso habla que la tecnología nos puede servir para tener voz y para darle visibilidad a los grupos vulnerables. Pero hay otros tipos de autores desde la teoría crítica que hablan más bien de cómo las industrias culturales van modificando las culturas haciendo una estandarización que a final de cuentas empieza a globalizar todo lo que tiene que ver con las conductas de los seres humanos ligadas al consumo. Entonces, esta parte de las transformaciones tecnológicas y el impacto que tienen las interacciones sociales es muy importante. La segunda parte tiene que ver con la influencia del uso de las TIC, precisamente en el cambio de hábitos de nosotros. Y después, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo podemos estudiar y cómo podemos también de alguna manera analizar estos procesos? Hay ya toda una serie de nuevas metodologías que tienen que ver tanto con métodos cuantitativos como con métodos cualitativos que nos permiten entender estos cambios, ¿sí? Y en eso me voy a centrar sobre la innovación tecnológica. Pero antes me gustaría hablarles del mito de Proteo. No sé si ustedes conocen a este personaje mitológico. Era hijo de Poseidón. ¿Y cuáles eran las características de Proteo? Bueno, él además de ser el pastor de toda la fauna acuática, es decir, organizaba a todos los animales que hay en el océano, también tenía dos capacidades importantes. Por un lado, podía describir lo que iba a pasar en el futuro, pero por otro lado cambiaba de forma constantemente porque a él no le gustaba ser clarividente y no le gustaba hablar sobre ello. Entonces, este tipo de mito nos habla precisamente de la cultura que vivimos actualmente. Y ahora les voy a explicar el por qué. Por un lado, nosotros podemos hablar, si vemos a distintos autores, desde Sigmund Bauman, que ya nos abandonó hace un par de años, Lipovetsky, Rifkin, Hahn, nos podemos dar cuenta cuáles son las características propias de las culturas proteicas. Por principio, lo que podemos ver es que a final de cuentas, dentro de esta cultura estamos hablando de una transformación de la modernidad a la posmodernidad, es decir, de lo que antes teníamos como concreto, sólido, entendíamos lo que iba a pasar, teníamos cierta certidumbre de nuestro desarrollo profesional, eso lo pueden ver sobre todo nuestros padres o sus abuelos a la comunidad más joven. Había ciertas certidumbres de lo que ocurría en el mundo, sin embargo, en estas comunidades posmodernas, ya todo es líquido. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de cambios que muchas veces van más adelante de los desarrollos sociales. Estos cambios han establecido toda una serie de brechas, retomando a Néstor García Canclini, entre los conectados y los desconectados. Y esto también habla de nuevas formas de desigualdad. También hay otro tipo de metáforas para poder entender lo que serían estas nuevas sociedades proteicas, que tienen que ver con el enjambre. Nosotros, al participar en las redes sociales y en las comunidades, empezamos a crear toda una serie de conexiones distintas con gente que puede ser muy cercana a nosotros o incluso gente que nunca hemos visto. Y empezamos a crear una serie de enjambres, retomando esta metáfora de Han, en donde tenemos conexiones nuevas que antes eran imposibles de tener. La comunicación cambia, el espacio se desvanece virtualmente, podemos tener contacto con gente de otro país, gente que está viviendo otra zona horaria, y el tiempo también cambia. Cambia la sensación que tenemos del espacio. Otro aspecto que también menciona Han y que es muy importante, tiene que ver con el tipo de sociedad. Nosotros estamos en una sociedad transparente, podemos verlo todo e incluso podemos vigilarlo todo. Un ejemplo de ello es el Facebook. Además de que nosotros hacemos una construcción de lo que queremos que el otro crea que somos, es decir, estamos bajo una cultura totalmente aspiracional, aspiro lo que quiero ser pero no hablo de lo que soy. También algo que es bien importante es que estamos mirando constantemente al otro, es decir, nos convertimos en unos bolleristas de las vidas de los otros. Todo es transparente, la esfera privada se pierde. Y la esfera pública empieza a tener mayor eco dentro de lo que serían los espacios virtuales. Otro aspecto que tiene que ver con este fenómeno es la intoxicación informativa. ¿Por qué hablar de intoxicación informativa? No sé si ustedes se han dado cuenta cuando están manejando sus redes sociales, sus redes sociales, que empiezan a publicar una serie de información que ni siquiera han validado. Y que empezamos a tener toda una serie de intercambios comunicacionales que se basan en la basura. Un ejemplo de esto bien bonito tiene que ver con las elecciones del 2018, donde había toda una serie de fenómenos con el fake news, donde tuvo que salir una organización llamada verificado.com para empezar a poder validar la información de cada uno de los actores políticos del momento. Y si ustedes alguna vez entraron a esa página, que por cierto no data solamente de estas elecciones del 2018, el verificado.com surge con Enrique Peña Nieto para de alguna manera desmentir los datos oficiales que eran totalmente, incluso hasta inverosímiles. Sobre todo aquellos datos relacionados con la pobreza. No sé, compañeros que estén interesados en los métodos cuantitativos, no sé si se dieron cuenta que con Enrique Peña Nieto cambió la fórmula para medir la encuesta de ingreso-gasto en los hogares del ENIG y la pobreza disminuyó. Pero eso fue por toda una serie de estrategias estadísticas que nos estaban hablando de la realidad. Entonces, esta intoxicación informativa no nos permite vislumbrar la realidad tal cual. Vivimos en un universo paralelo, como viven algunos de nuestros mandatarios. Y también algo que es terrible, de toda esta parte de la sociedad digital, ya se dieron cuenta de que yo estoy del lado de la teoría crítica, yo creo, tiene que ver con esta cuestión de la fragmentación y esta cuestión de la economía del lenguaje. Nos han de alguna manera enseñado a partir de toda una serie de redes sociales, llámense WhatsApp, llámense Facebook o la que ustedes quieran, a empezar a cortar nuestros mensajes. Parecemos que estamos comunicando telegramas. Y además, algo que es muy curioso es que empezamos a perder la capacidad de concentrarlos. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están viajando en las redes, que empiezan a buscar una información, ven un link, se pasan a otra, se pasan a otra, se pasan a otra y nunca terminaron de ver la primera página que estaban revisando. Entonces, empezamos a tener una construcción de la realidad totalmente fragmentada. En el caso de los docentes, nos podemos dar cuenta con nuestros alumnos, muchas veces de licenciatura, que les cuesta trabajo leer más de diez páginas actualmente, ¿por qué? Porque perdimos la capacidad de concentración y de poder tener un discurso lineal. Ahora, ¿qué pasa con la cultura proteica? A diferencia de la cultura de la imprenta, donde teníamos otro tipo de habilidades, la cultura proteica también está desarrollando otras que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la cultura proteica, una de sus características interesantes es que son muy creativos, pueden reaccionar de manera rápida, pueden resolver problemas, pero ¿cuál es una, digamos, de los inconvenientes de esta cultura proteica? que muchas veces no analizan la consecuencia de los actos. Es decir, les falta en ocasiones tener una capacidad más analítica, un pensamiento más crítico. Esto desde la óptica de Rifki. También, otros elementos que son importantes tienen que ver con cómo se mueven a partir del mercado. Pero, ¿se acuerdan que les hablaba de que estamos viviendo una cultura aspiracional? Este Néstor García Canquini comentaba que muchas veces las identidades de la posmodernidad se construyen a partir del consumo y el consumo nos puede ayudar a pensar. ¿Y cómo podemos también nosotros poder tener un análisis de este consumo? Desde la ropa que utilizamos, los dispositivos tecnológicos que nos gustan, las modas que vamos siguiendo, que cada vez, como diría este virilio, tienen un espacio de tiempo menor, es decir, todo es muy vertiginoso, todo va cambiando constantemente, todo se va reciclando. Y entonces, a final de cuentas, nos vamos construyendo a partir de lo que quieren las industrias culturales y la lógica del mercado. Otro aspecto que es muy importante tiene que ver, ¿se acuerdan que hablaba de esta intoxicación informativa? Estamos tan bombardeadas de tanta información que tenemos ya una memoria histórica muy corta. No nos acordamos de los sucesos que ocurrieron la semana pasada. Hay ciertas noticias importantes que se nos olvidan con el paso del tiempo. No le damos una consecución a ciertos eventos o situaciones históricas importantes y solamente estamos consumiendo lo que pasa de manera inmediata. Eso es un entorno importante. También, a final de cuentas, y ya retomando un concepto más desde el materialismo histórico, diría Marx, perdemos la conciencia de clase. Es decir, con esta cultura aspiracional, queremos de alguna manera tratar de ser lo que no somos y empezamos incluso a consumir lo que no tenemos. No sé si ustedes han leído a Volvinic, su Economía Moral de la Jornada, que incluso es uno de los economistas más críticos de los datos oficiales que presenta el INEGI, comenta que para que exista una clase media tiene que haber capacidad de ahorro y curiosamente las clases medias mexicanas tienen muchas deudas. Es decir, la clase media es una aspiración, no existe como tal. O si existe, es una concentración de población muy pequeña. Y por otro lado, algo que es bien importante y de lo que nos habla mucho Lipovetsky, nos habla mucho Bauman, es que hemos perdido esta conciencia colectiva. Es decir, dentro de estas nuevas sociedades proteicas, lo que importa es la cultura individual. Y esta cultura individual, si se fijan, está relacionada precisamente con la cultura del neoliberalismo. que es algo que vivimos todos los días. Ya no nos afecta tanto pensar en lo que puede suceder de manera global. Incluso no conocemos a nuestros vecinos, incluso no nos importa lo que pasa con la gente que está al lado. Lo que nos importa es nuestro propio desarrollo. Un ejemplo de ello es la cultura de la competencia y la meritocracia. Ay, muchas gracias. Qué linda. Gracias. Es decir, nos cuesta mucho trabajo realizar proyectos en equipo. Casi siempre estamos buscando sobresalir. Y si para sobresalir tenemos que, de alguna manera, tratar de superar al otro de forma poco ética, muchas veces sucede así. Y lo vemos en todos los espacios, desde los espacios universitarios hasta los espacios en las empresas públicas, más bien en lo que sería el gobierno, las dependencias públicas, perdón, o las empresas privadas. Lo encontramos en todas partes. Entonces, curiosamente, ahora que nos hemos vuelto usuarios de las TIC, también estas TIC empiezan a construir la identidad de todos los ciudadanos del siglo XXI. Es decir, nos empiezan a modelar, ¿sí? Los nativos digitales ya tienen una naturalización del uso de las TIC que es totalmente automática, innata, pareciera que tienen, decimos, aquellos que tenemos sobrinitos pequeños o convivimos con adolescentes, pareciera que nacieron con un chip integrado y pueden tener una navegación incluso hasta más completa y compleja que nosotros, los de la cultura de la imprenta, obviamente. Aquí me estoy refiriendo sobre todo a la gente millennial y a la gente centenial, es decir, a aquellos generaciones que nacieron de 1990 o en los 2000. No sé si alguno de los compañeros de posgrado aquí presentes ya alcancen este tipo de características, aunque sea millennial, pero forma parte del uso. Incluso, no sé si ustedes han visto algunos papers de psicología donde ya el uso de las TIC empieza a tener hasta problemas respecto a la configuración de las personas. Hablan de que aquellas personas que se toman muchas selfies tienen problemas de personalidad o hablan de aspectos relacionados con la infidelidad virtual, es decir, aquellas parejas que están empezando a tener un contacto emocional con gente que a lo mejor nunca van a ver, pero con las que sienten cierta cercanía. Y hay toda una serie de fenómenos totalmente interesantes, aunque claro, también hay fenómenos de otro tipo como los vamos a ver cuando estemos hablando de las características del polimedio. La influencia tecnológica tiene que ver mucho con la interacción social. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántas horas pasamos en las redes sociales? ¿Se han dado cuenta de qué manera nos comunicamos actualmente? La gente ya prefiere escribir un mensaje de texto a hacer una llamada telefónica. La gente prefiere encontrarse a cierta hora con el amigo para chatear inbox que irse a tomar un café. Entonces estamos perdiendo muchas habilidades sociales de lo que sería la permanencia cara a cara. Y también las actividades cotidianas. Cada vez usamos más el internet para comprar boletos al cine, para comprar boletos de avión, para reservar en un hotel, para reservar en un restaurante, para rentar un auto, en el caso de las personas que les gusta rentar auto. Ya todo nuestro entretenimiento está acotado a una gran transnacional como es Netflix. Mucha gente ya ni siquiera va al cine. Los espacios públicos se están perdiendo, están siendo ocupados por las plazas comerciales. Y han pasado toda una serie de acciones cotidianas que han cambiado a partir del uso de las TIC. Con esto no quiero decir que las TIC sean malas. El problema tiene que ver con cómo las estamos empleando. Las TIC, por ejemplo, en la parte… hay muchos compañeros de la pedagógica o hay compañeros incluso de este simposio que lo organizó también el área educativa de esta universidad. sabemos que las TIC pueden tener un desarrollo importante en la educación y en el fomento a la cultura, lo sabemos. Pero el problema es que no es productivo para los sectores del mercado. Ciertamente. Entonces, esas actividades cotidianas van cambiando, van evolucionando. También, ya somos totalmente dependientes a un dispositivo. Ya sea nuestras computadoras, aquí tengo mi teléfono por si algo se me olvidaba, alegremente de esta presentación. Hay gente que incluso empieza a sufrir ansiedad o estrés cuando sale de la casa y se le olvida el teléfono celular. Hicieron un estudio bien bonito en España de cómo precisamente esta parte tecnológica ha creado otro tipo de síntomas relacionados con el estrés o la depresión. Un ejemplo de ello que es totalmente de ficción, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, es este programa de Black Mirror, que antes era buenísimo, lo hacía la BBC de Londres, ya después Netflix lo deslactosó, lo resignificó y perdió mucho la parte crítica que tenía cuando la producía la BBC. Hay personas que se pueden deprimir incluso porque no les dan likes a sus publicaciones. El Facebook se ha convertido también en un espacio por parte de las empresas para saber si te va a contratar o no a partir de lo que publicas. E incluso ahora, si queremos viajar a los Estados Unidos, también hacen una revisión de nuestras redes sociales para ver qué tan bonito hablamos de Donald Trump. Aquellas personas que sean muy resistenciales y estén un poco molestas con las políticas económicas y migratorias y estos discursos de odio de Trump, seguramente no vamos a ser invitados para viajar a ese país. Entonces, los dispositivos tecnológicos también cambian nuestras formas de socialización. Eso es algo muy importante. Ahora bien, empezamos a conocer al mundo a partir de la web. Muchas veces, incluso como vamos a ver en algunas estadísticas que tengo más adelante respecto a la población de seis años y más que utiliza las TIC, empieza a desplazar en México hasta la televisión. Bueno, la prensa ha estado desplazada desde hace tiempo. Sabemos que la prensa, como diría McLuhan, es un medio frío y que necesitamos mucho más acción cognitiva para poder entenderla que la televisión o en todo caso las TIC, que muchas veces ya nos dan la información totalmente procesada. Como les decía, las TIC nos ayudan a construir las identidades, dependiendo del tipo de foros que yo busque, los blogs que yo busque, lo que publique en Facebook. Vamos a ver cuáles nuestros perfiles, si nos gusta algún tipo de música, si nos gusta algún tipo de producto audiovisual, industrias, todo lo que tiene que ver con el mercado de las industrias culturales y la cultura de masas, nos van configurando. Un ejemplo de esto y que es bien bonito es lo que aconteció en Estados Unidos con Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? Facebook, a final de cuentas, vendió las bases de datos de sus usuarios para entender cuál era el perfil de la sociedad norteamericana. Y el discurso de odio de este tropo viene de ahí. Es decir, a la población blanca, lo que le dicen en el white trash, que a final de cuentas sí se siente de alguna manera pues indignado con la inmigración, porque le echa la culpa del abaratamiento de los salarios, le echa la culpa del uso de los gastos del gobierno en una serie de personajes que además son ilegales, se criminaliza la inmigración, partió precisamente del análisis de los perfiles de los ciudadanos en Facebook. Es decir, pueden construir nuestras propias identidades a partir de lo que consumimos, a partir de lo que navegamos, a partir de lo que vemos. Ahora, a final de cuentas también se puede construir las características de nuestra personalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Permítanme tantito que me voy a tomar otro traguito. No sé si ustedes se fijan que las redes sociales también son un espacio de catarsis en donde expresamos una serie de emociones. Si estamos molestos, estamos enojados, si nos sucedió algo con nuestra pareja, si tenemos algún tipo de desencuentro con algún amigo. Entonces, desde ahí pueden estar haciendo un análisis de cuáles son nuestras principales pulsiones. Algo que tiene que ver con esta cultura proteica es que más que moverse a partir de disposiciones racionales, se mueve a partir de disposiciones emocionales. Los gustos. ¿Saben por qué tiene tanto éxito Amazon? Porque a final de cuentas maneja toda una serie de robots, no les hablo de robots materiales, sino digitales, en donde empieza a hacer toda una serie de rastreos sobre lo que vamos comprando, sobre lo que nos va gustando, sobre lo que vamos adquiriendo. Y después, curiosamente, cuando hace un análisis de los gustos similares de unos a otros, nos recomienda lo que nos gusta. Nos recomienda libros que están relacionados con aquellos tipos de disciplinas que nos dan sentido. ¿Sí? Nos recomienda, Netflix también nos recomienda una serie de películas o de series, a partir de lo que vamos consumiendo. Dice, bueno, si vio la serie tal, seguramente le va a gustar la serie tal. Si es una persona que le encanta la ciencia ficción, lo primero que te va a aparecer en Netflix es toda una gama de películas y de series relacionados con la ciencia ficción. Entonces, desde ahí empiezan a analizar nuestros gustos, empiezan a analizar nuestro comportamiento. También lo que les decía, con parte de esta cultura aspiracional, también analizan cómo queremos ser vistos y nos empiezan a bombardear de toda una serie de productos que tienen que ver con la construcción de la imagen. Y, pues a final de cuentas, esto ha traído un impacto de trascendencia, porque aunque no lo crean, la cultura postmoderna ha cambiado mucho con el uso de estas tecnologías. Algo que es bien interesante, no sé si han leído a Patricia Lange, es una investigadora que se dedica a hacer análisis sobre el manejo de YouTube. Ella habla que a final de cuentas, gracias al anonimato, podemos empezar a construir toda una serie de identidades, dependiendo de los grupos sociales digitales a los que nos vayamos a dirigir. También algo que es bien interesante en esta construcción de identidades es que podemos ser mucho más sinceros y podemos decir lo que realmente pensamos del mundo social, porque gracias a este anonimato no vamos a tener miedo de algún tipo de señalamiento por parte de la gente que nos conoce o de la gente con que tenemos contacto respecto a una posición políticamente no correcta. Obviamente esto cambia un poco con el racismo institucional de Trump, porque Trump lo que hizo es normalizar la xenofobia y la violencia que se da en los Estados Unidos respecto a los grupos vulnerables. También lo que les decía, las expectativas sobre lo que queremos ser. Muchas veces ahí construimos una imagen ideal de nosotros mismos, sin embargo a veces esa imagen ideal va un poco desligada a lo que realmente somos en la actualidad. Entonces esto lo que nos está permitiendo es vivir entre el mundo de la virtualidad, que obviamente aquellos elementos que nos gustan tienen que ver con cuestiones relacionadas a nuestro universo simbólico, a lo que nos da sentido y no es tan artificial, pero estamos construyendo a futuro, no sé si me explico en ese sentido, más que hablar de lo que somos hoy. También nos permite actualizar a toda la gente sobre lo que nos pasa todos los días, no sé si les ha pasado, incluso hasta puede ser peligroso con esta parte del análisis de las redes para cometer delitos, no sé si han tenido amigas que hablan que van a recoger al niño en tal escuela, obviamente publican todas las fotos de sus viajes, publican todas las fotos de los restaurantes bastante altos o de gran gastronomía a los que van y muchas veces lo que acontece es que le secuestran al hijo porque creen que esa persona tiene los medios suficientes para poder tener algún tipo de ganancia con este tipo de actividad delictiva. Entonces nosotros muchas veces hemos perdido, como les decía, esta imagen de lo que era lo privado, lo que nos guardábamos, lo que era para nosotros o para la gente que era muy íntima hacia nosotros. Lo publicamos todo. Y también ahí se puede ver las perspectivas que tenemos hacia el futuro, lo que queremos ser. Es decir, cuáles son nuestras expectativas, qué buscamos, cómo queremos movernos, qué estamos esperando. Y si se fijan, aquí tenemos algunos datos rápidamente para ver cómo ha penetrado el uso de las TICs en México. Si se fijan, del 2006 al 2018 el crecimiento ha sido brutal, el de la población de seis años y más. Un 80.7% de esta encuesta que tiene representación a nivel nacional tiene uso de algún dispositivo tecnológico y navega en Internet. Si se fijan, ya las diferencias entre hombres y mujeres, pues no son realmente impactantes. Y también tiene que ver mucho con la cuestión de la propia dinámica demográfica y poblacional. Lo que sí cambian son los usos. Al parecer a las mujeres nos gusta más publicar cuestiones de nuestro entorno familiar, de lo que hacemos, de la parte más emotiva. Los hombres muchas veces publican, es triste decirlo, pero están publicando más cuestiones que tienen que ver con el entorno social. Y en el caso de los niños y las niñas, parece que los niños son más aficionados a cuestiones relacionadas con los videojuegos. Si se fijan en lo que tiene que ver con la distribución poblacional, curiosamente ha habido un crecimiento en la población de 50 años y más. Es decir, la gente adulta ya está teniendo mucho más penetración también respecto al uso de las tecnologías. Se está animando, está aprendiendo, ya nos está quedando fuera. Ya está formando parte de estos cibernautas que de alguna manera navegamos en la red, porque a final de cuentas, sobre todo, no, incluso también en las regiones rurales, no sé si se han dado cuenta que mucha gente tiene teléfonos móviles para poderse contactar con sus inmigrantes que están al otro lado. Se contactan por WhatsApp. Los días de conexión, pareciera que los domingos o los fines de semana es donde se pierde un poco más esa conexión porque son los días de azueto, cuando podemos de alguna manera tener contacto con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, y ahí baja un poco. Pero si se fijan, la media es de 86% de uso en el día en la conexión al Internet. Las horas. Durante todo el día nos conectamos un 67%. Durante todo el día. Y ahorita van a ver un dato que es bien interesante respecto a las horas que pasamos conectados. Ocho horas con 20 minutos. Si se fijan, es un porcentaje muy grande del día. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, nuestra interacción pareciera que ocho horas está mediada por los dispositivos tecnológicos. Y obviamente el que se ha consolidado en la parte de las preferencias de todos los consumidores es el smartphone. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una prótesis tecnológica, diría virilio, que podemos pasear, nos la podemos llevar, la podemos ver en el coche, la podemos ver en el trabajo, la podemos ver en cualquier espacio, hasta los espacios menos imaginados, podemos estar conectados todo el tiempo. ¿Sí? Y otros tipos de dispositivos van bajando en cuanto al porcentaje. Y si se fijan, curiosamente, dentro de estas interacciones sociales que tenemos en la virtualidad, lo que va ganando es acceder a las redes sociales. Es lo que más nos interesa cuando estamos moviéndonos en este entorno digital. Son las ganadoras. Si vemos las estadísticas de Alexa, que es una compañía transnacional que se dedica a analizar todos los flujos que hay en la red, Google sigue siendo el primer lugar porque nos ayuda a conectarnos a cualquier tipo de información. Después le sigue YouTube y aunque YouTube, mucha gente no la retoma como una red social como tal, si se fijan, hay una serie de intercambios muy poderosos cuando alguien publica un video y empezamos a leer todas las conversaciones que se empiezan a detonar a partir de un video, se empieza a crear un microuniverso dentro de esta plataforma. y Facebook está en tercer lugar. Entonces, como vemos, las redes sociales, al parecer, es lo que más estamos empleando en todo el tiempo. Le siguen los mensajes instantáneos, ahí podríamos de alguna manera ubicar lo que sería el WhatsApp y enviar emails, que si se fijan, los emails ya los usamos más para una cuestión de trabajo, laboral, académica, antes los usábamos para contactarnos con nuestros seres queridos, para contar cómo nos iba, desplazó al correo este postal, pero ahora ya utilizamos este tipo de plataformas donde nos economiza mucho la parte del uso de la economía de la palabra. Ahora bien, ya entrando en materia, van a decir, ¿y por qué tanto rollo de la cuestión de la posmodernidad y esta parte de cómo vivimos en la virtualidad? Porque a final de cuentas es una realidad. Y esa realidad nos pone muchos desafíos, desde la parte que tendría que ver con las ciencias sociales. Y para esos desafíos, curiosamente, hemos adaptado los métodos de investigación tanto cuantitativos como cualitativos al entorno virtual. Nosotros tenemos mucho acercamiento a una serie de estrategias o técnicas de investigación como puede ser la antropología, que además es una disciplina muy importante, la etnografía, la etnología. Ya muchos de nosotros hemos usado el análisis de contenido, que por cierto, curiosamente, el análisis de contenido viene como una forma de poder analizar la propaganda que surge en la Segunda Guerra Mundial, ya es una de las técnicas de investigación más viejas que conocemos, sin embargo, sigue estando presente. E incluso ya existen toda una serie de plataformas que nos permite hacer un análisis de contenido automatizado. y entonces, como vemos, lo que está sucediendo actualmente es que técnicas de investigación que ya conocíamos de toda la vida, empiezan a tener una importancia en el uso de las redes sociales e incluso hay toda una serie de medios digitales para poderlas analizar. tenemos la antropología digital, tenemos las etnografías de internet, tenemos la etnografía, en la parte de métodos cuantitativos tenemos la sociometría, tenemos el big data, el análisis de contenido que les comentaba, automatizado. Ahora bien, cuáles son las diferencias respecto a esta digitalización de las técnicas que conocemos de toda la vida, permítanme tantito. La antropología digital, ustedes saben que la antropología lo que busca es conocer del universo simbólico de un grupo social determinado, surge precisamente para analizar grupos específicos como podrían ser en el caso de México todas las comunidades indígenas y lo que busca es encontrar y entender qué interacciones sociales se van dando y cuál es de alguna manera el universo simbólico que le da sentido a este tipo de grupos sociales. Últimamente, incluso con Héctor García Canclini hubo una serie de, no sé si saben que él es este, a pesar de ser argentino, él ha estado en México muchos años por la cuestión del exilio, por la dictadura que hubo en Argentina y Néstor García Canclini tiene su casa académica en la Guamistapalapa, ha sido coordinador del área de antropología y a él le ha interesado cambiar de enfoque, a él ha interesado hablar de las tribus urbanas, de ver cómo a final de cuentas dentro de las ciudades empieza a ver también toda una serie de dinámicas distintas de cómo nos comportamos a partir de toda una serie de elementos. Algo que comenta Néstor García Canclini es cómo relaciono el consumo con las interacciones sociales. En este libro bonito del consumo sirve para pensar, se los recomiendo mucho, ya tiene algunos años pero sigue siendo muy vigente. Pero aquí ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver grupos sociales pero con los nativos digitales. ¿Cómo se mueven los grupos sociales en Internet? ¿Quién consulta qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de motivaciones hace que una persona esté buscando visibilizar un movimiento social a partir del Facebook? Por ejemplo, no sé si se acuerdan del movimiento Yo Soy 132, se organizaba totalmente a partir de las redes sociales, se volvió un movimiento glocal, ahorita vamos a ver lo que significa ser glocal y además tenía una serie de manifestaciones desorganizaciones totalmente distintas que LASH, otro de los críticos de la comunicación hablaba que se movían como desorganizaciones pero desorganizaciones no está entendido como un desorden sino más bien no querían ser una organización institucionalizada, no querían ser reconocida por parte del gobierno de los poderes fáticos y se movían a partir de la alteridad hacia este tipo de poderes. Entonces aquí vemos también cómo se empieza a crear toda una serie de interacciones con otros sujetos pero también con otros productos audiovisuales, es decir, qué tan importante puede ser para una persona tener un iPhone, qué tan importante puede ser una persona relacionarse con gente de su mismo nivel socioeconómico a partir del consumo y cómo lo vemos traducido en toda una serie de acciones que se dan dentro del entorno virtual. También algo que es bien importante es la interlocución, es decir, ya sabemos que la comunicación como diría Habermas tiene que ver con la acción, es decir, toda comunicación busca la respuesta del otro, busca la interlocución del otro y busca de alguna manera hacer un análisis de cuáles son las relaciones que se van de alguna manera articulando, ¿sí? Las articulaciones van a ser diferentes dependiendo de la ideología de cada quien, del grupo social al que esté de alguna manera inmerso, también tiene que ver con la religión, también tiene que ver con los gustos, tiene que ver con muchos factores. Y esto nos va a generar nuevos contextos de interacción, ¿sí? Basta hacer un análisis incluso de nuestras propias páginas que tenemos en Facebook para tratar de analizar incluso nuestras propias interacciones. Ahora bien, ¿qué es lo que está analizando la antropología digital? por un lado trata de sistematizar y analizar todas las interacciones simbólicas que se van dando en el espacio digital. Por otro lado, lo que les decía, el término glocal, ¿qué es lo que significa glocal? Que por un lado podemos tener toda una serie de manifestaciones culturales que podrían ser totalmente universales, pero también podemos manifestar aquellos elementos que tienen que ver con nuestra localidad, con nuestra región, con nuestra propia cultura. Algo que es muy curioso tiene que ver con todas las publicaciones que se han dado respecto al Día de Muertos, ya sabemos que para México el Día de Muertos tiene una manifestación y un universo simbólico que puede tener en otros países del mundo occidental y empezamos a ver toda una serie de memes, empezamos a ver toda una serie de imágenes, empezamos a ver toda una serie de manifestaciones que a final de cuentas lo que están haciendo es reproduciendo nuestro sentir por una tradición que viene desde la época prehispánica. También nosotros podemos hacer un análisis de cómo se mueven y cómo podemos comparar distintas redes sociales. No es lo mismo el uso de Twitter, por ejemplo, al uso de Facebook o al uso de Instagram. Cambian las dinámicas, incluso yo creo que cambian el tipo de interacciones que podemos tener. Eso también interesa mucho en lo que sería la antropología cultural. Ahí podemos también hacer un análisis de cómo manejamos el multimedia, es decir, distintos medios de información que pueden ser desde textuales, sonoros, audiovisuales, cómo los estamos manejando y el polimedia, para qué. Es decir, el uso que yo le estoy dando es para difundir un congreso académico como este, es para difundir una situación social como lo que ha pasado en Chile, que creo que nos hemos enterado más de lo que está pasando ahorita en Chile, toda esta violación de derechos humanos por gente que sube información al Facebook y que está agravando lo que sucede en el acontecer a lo que nos dicen los medios oficiales, curiosamente nos volvemos también nosotros cronistas de nuestro acontecer, o lo podemos usar solamente para entretenernos, incluso hay mucha gente que opina que el Facebook es el nuevo chismógrafo, se acuerdan del chismógrafo de la secundaria donde uno en un cuaderno iba apuntando todos los gustos, todo lo que hacía, se ha convertido en un nuevo chismógrafo para niños, adolescentes y adultos, y a final de cuentas nosotros también podemos tener muchos datos cualitativos respecto a la configuración de estas nuevas identidades que surgen en internet, que publico, lo que estoy publicando habla de mí, lo que estoy publicando puede hacer una radiografía de mi identidad y la gente con la que yo estoy interactuando virtualmente me habla del grupo social o los diferentes grupos sociales porque ya lo vimos con este Moscovici no pertenecemos a un solo grupo social pertenecemos a muchos grupos sociales y cada grupo social nos va de alguna manera a detonar un guión o un modelo de actuación distinto, ¿sí? Todo esto cambia con estas interacciones. La etnografía en internet surge, ya sabemos que la etnografía es de alguna manera una técnica de investigación que surge, se desprende de la antropología y también busca ver toda la serie de significados y de universos simbólicos que podemos encontrar en la web. Por principio, ¿cuáles son nuestras dinámicas de conexión? ¿desde qué tipo de instrumentos estamos utilizando para conectarnos hasta qué tipo de plataformas estamos de alguna manera invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué significación le damos a esas plataformas? ¿Qué implican en nuestra vida cotidiana? ¿Qué importancia le damos? Ya vimos que le damos mucha importancia porque estamos consumiendo ocho horas con veinte minutos de nuestro día para estar ahí virtualmente. También podemos ver hábitos de la vida cotidiana. Hay gente como les decía que publica desde que se levanta hasta que se acuesta todo lo que hace en las redes. Curiosamente eso pasa, la parte de la intimidad se pierde. Podemos ver cómo van cambiando las interacciones entre lo que sería la vida online y offline. lo que yo les decía puede ser que tengamos más contacto con nuestros amigos virtuales que con nuestros amigos ya en una interacción cara a cara. Podemos ver cuáles son las múltiples formas de nuestra propia participación en la red. Participamos en la construcción de una cultura ciudadana, participamos solamente en interacciones familiares o de amistades, participamos desde una construcción de activismo político. ¿Cómo estamos participando en las redes? ¿O somos meramente espectadores de lo que acontece o simple y sencillamente las redes se volvieron en nuestro principal dispositivo de entretenimiento? Y curiosamente también hay un proceso colaborativo, es decir, las redes no podrían funcionar si no hay una interacción social. Lo que tiene que ver con la etnografía ya son las culturas que se empiezan a generar dentro de las mismas redes. Nosotros a final de cuentas ¿qué fue lo que hicimos por un lado? Traspasar nuestros hábitos cotidianos al espacio virtual. Pero ahora a final de cuentas se crea una nueva cultura digital en la cual tenemos otro tipo de lógicas, otro tipo de interacciones. Lo que les comentaba respecto a cómo aprendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje a final de cuentas han tenido una serie de transformaciones a partir del uso de las redes. Ha cambiado totalmente. Entonces aquí se trata de ver estas culturas que se están de alguna manera presentando. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo una tos que no se me ha quitado y luego ahora que vivimos en México con los cambios de que tenemos este cuidado tenemos invierno primavera verano otoño en el mismo día. Terribles, terribles. Entonces aquí podemos hacer un análisis de las distintas tribus digitales que se van construyendo. No sé si ustedes han tenido algún contacto con todas las tribus digitales que se empiezan a configurar por ejemplo en el YouTube. Ya tenemos una serie de nuevos personajes públicos que se convierten en estrellas y que incluso pueden dar toda una serie de opiniones respecto a la vida social. No sé si ustedes conocen a Lizito Rey que hizo toda una serie de entrevistas a todos los candidatos de las elecciones anteriores para presidente de la república. se burlaba de ellos, minimizaba lo que hacían y ellos estaban felices en el entorno de este espacio de este YouTuber. Hay espacios para gente que es gamer, hay espacios para gente que le gustan todo lo que tiene que ver con los animes, hay espacios para la gente que le gustan las tecnologías, hay espacios para la gente que le gusta un tipo de productos audiovisuales, hay espacios académicos, las tribus se van moviendo, las tribus van cambiando. Ah, y no les digo los espacios relacionados con todo lo que tiene que ver con la cultura de masas, que es tremendo. También podemos ver distintas estructuras sociales, dependiendo del nivel académico, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo de esta cultura aspiracional que tengamos, va a ser la forma y el uso que le vamos a dar a estas redes, va a ser totalmente distinto. Algo que comentaba Néstor García Canclini cuando hacía un análisis de, no sé si ustedes conocen a Burdié, sociólogo francés que también ya nos abandonó ya hace algunos años y nos dejó un vacío intelectual tremendo, algo que comentaba Burdié es que a partir de cómo empleamos los medios también podemos hablar de distinciones culturales y económicas. Él hacía un estudio muy bonito del uso de la fotografía en distintos sectores, desde los sectores populares hasta los sectores altos. Y Néstor García Canclini hace una adaptación y comenta que por ejemplo en el caso de los sectores populares el uso de los dispositivos tiene que ver más con una función práctica. En cambio en los sectores relacionados con las clases medias y clases altas tiene que ver con una cuestión de diferenciación cultural. Es decir, yo soy distinto a ti, yo tengo otro tipo de clase social, yo me puedo de alguna manera identificar con un grupo determinado. Entonces podemos hacer un análisis de las estructuras sociales también a partir de esta etnografía. Y la sociedad de la información, se ha hablado mucho de que existe una sociedad de la información, que ya todos estamos dentro de la misma, pero curiosamente esta sociedad y la información también tiene que ver con una cuestión relacionada a los poderes que podemos encontrar en los distintos niveles, el poder simbólico, el poder político, el poder económico. Y quienes realmente tienen y mueven este tipo de sociedades de la información, decía Néstor García Canclini en el libro donde habla de las brechas que produce la conexión y la desconexión, muchas veces vienen de Occidente. Si se fijan las mejores en el ámbito académico, si se fijan, la mayoría de las revistas JCR son anglosajonas. ¿Sí? Y pues tenemos una serie de herramientas, tenemos el Skype, tenemos los Google Forms, tenemos este incluso Facebook, nos da mucha información, tenemos muchas compañías que se dedican al análisis en internet, hay una compañía muy interesante que se llama encuestasfacil.com que es española, donde tú puedes hacer toda una serie de formatos para entrevistas estructuradas en línea o para cuestionarios cerrados. Y incluso gracias al Skype podemos incluso hacer historias de vida. Si se fijan, todos estos instrumentos de recolección de información que manejamos normalmente ya los encontramos en formatos digitales. Algo que también encontramos en la etnografía tiene que ver con estas brechas que les decía, no todos formamos parte del mundo digital, no todos somos parte de las tribus ni somos nativos, depende del tipo de acceso con el que contemos y hay muchas asimetrías respecto al tipo de información que manejamos. Se produce un estado de vigilancia constante, es decir, ya hay muchos documentales, Noemi Klein ha hecho unos análisis muy importantes respecto al uso de las tecnologías en cuestiones de sistemas de control y también podemos ver mucha manipulación. La sociometría de alguna manera ya tiene que ver un matiz más mixto o incluso muy cuantitativo y funciona al igual que en el caso de todos estos métodos cualitativos de investigación digital para conocer de alguna manera cuál es nuestra dinámica pero lo que busca es una base de datos de información mucho más grande. La mayoría de las empresas, consultorías, internet que ofrecen estos servicios al principio eran gratuitas pero si se fijan ya todas nos cobran por usar este tipo de elementos y nos ayudan a ver perfiles de consumo ¿se acuerdan lo que les decía de Amazon o de Netflix? Podemos hacer con sociometría un análisis de consumo muy potente que incluso nos ayudará a predecir como proteo cuáles van a ser las dinámicas de consumo en el futuro. Y el Big Data famoso. El Big Data funciona incluso con sectores de información mucho más amplios lo que sucedió con Cambridge Analytica es un ejemplo de ello y lo que hace el Big Data es hacer un análisis mediante distintos algoritmos de cuáles son los flujos que se dan en internet buscar patrones de consumo buscar patrones de interacción social y puede ser utilizado de una manera muy potente para tener un análisis de cómo nos movemos en el ciberespacio pero también y sobre todo se ha usado mucho en los mercados alguna crítica que podemos hacer al Big Data es que se trata sobre todo del análisis de redes a nivel macro se pierde el análisis de la especificidad de lo particular que podemos encontrar más con los métodos cualitativos de investigación y el análisis de contenido todos lo conocemos tenemos la plataforma del Atlas T nos permite hacer un análisis totalmente sistematizado de la información nos permite poder analizar comportamientos de variables manifiestas y variables latentes es decir cómo se comporta de una variable de manera individual y cómo podemos hacer toda una relación entre variables a partir de la estadística inferencial nos puede dar un diagnóstico de manera global de lo que está pasando un panorama o podemos incluso ver cómo cierto tipo de variables tienen una asociación o tienen una influencia respecto a otras que son las famosas variables dependientes e independientes que ya hemos conocido esto es lo que les explicaba de las variables manifiestas y las variables latentes cuando hacemos análisis de variables manifiestas utilizamos toda una serie de análisis textual y las convertimos en indicadores que nos van a permitir como les decía tener un panorama o un diagnóstico global y eso lo hacemos con estadística meramente descriptiva cuando ya queremos hacer un análisis más profundo nos vamos a la estadística inferencial y las herramientas digitales google ha sido uno de los proveedores de más servicios podemos ver cuáles son las tendencias en internet podemos hacer cuestionarios podemos ver cómo se mueve una empresa podemos ver cuáles son las dinámicas que se dan a nivel macro y para esto se utiliza mucho la parte del big data ¿sí? pues sería todo muchas gracias por su atención espero que les haya parecido interesante esta presentación sobre estos nuevos desafíos metodológicos y por mi parte sería todo muchas gracias vamos a abrir un espacio para dos preguntas que quisieran plantearle a la ponente entonces ahorita les pasamos por ahí un micrófono pero si quieren levantar la mano dos manitas no nadie ninguna seguro alguien que tenga alguna duda o algún comentario que quisiera hacer ¿qué empieza con el universo económico o el tráfico del usuario y luego se puede informar que más se puede hacer una dirección de internet si se está pasando algo con esta formación que puede llegar a tener el usuario formal y el tráfico de la gente la opción yo creo que sí incluye mucho incluso hay algunos autores que ahorita en España están hablando de la necesidad de un alfabetismo digital ¿por qué? porque nuestros jóvenes son muy hábiles en el uso de las redes son muy hábiles en el uso de las plataformas pueden hacer edición de sus videojuegos pueden hacer muchas cosas pero el problema es que no tienen el pensamiento crítico para poder discernir qué tipo de información realmente les puede ayudar en su crecimiento personal y también incluso profesional ¿no? incluso nosotros como adultos no tenemos este elpabetismo digital y esto tiene que ver con una serie de carencias respecto a que no se ha dado una educación ¿qué podemos tener que aprovechar esta idea? la mayoría que por ejemplo usa el internet hay un autor que se llama Bandit que es este no Bandit el discurso tan famoso lo que se llama Bandit es otro Bandit que comenta que la mayoría de la gente incluso se dedica más a consumir como el sector pasivo todo lo que nos ofrece lo que sería el mundo digital pero que no tiene realmente una actividad más puntual en la red entonces yo creo que a nivel socioeconómico cuenta el nivel académico cuenta incluso algo que es importante que se ha dado el interno a los estudios digital es que los padres no enseñan a sus hijos a navegar en la red pareciera que las tecnologías de la información y los proyectos digitales se convirtieron en la nueva televisión está el niño quieto y es muy fácil pasarle la cámara pero no están viendo qué tipo de contenidos están de alguna manera haciendo entonces nos falta mucha responsabilidad y nos falta el crear la cultura digital gracias muchas gracias ¿alguien más? sí, tenemos una más yo tengo una pregunta como usted me ha dado un poco que la la generación de los niveles tiene como un mayor mucho potencial que también está en el caso pero lo he visto que la generación que ahora le llaman generación seca o con los niveles sí hacen mucho mucho relacionamientos vitales pero yo veo ese mismo potencial que los niveles no se pueden hacer un estudio específico sobre cómo una diferencia de generación puede darse en la zona de la zona o no para el calor de los niveles entonces el tiempo de la generación seca portiendo la evolución de las herramientas y fue como creciendo lo mismo pero la generación es que el trabajo no es que bueno como te comentaba hace momentos días diferentes al final de cuentas la generación de los milenias no les tocó nacer ya con el desarrollo de las instituciones como tú médicas las fueron aprendiendo las fueron usando mucho de este uso se dio precisamente en espacios académicos antes se dio computadora que en casa era difícil el contacto que se tenía con todos que tenían los que tenían información era a partir de la escuela y tiene como otro tipo de forma de vivir con las redes en casa de los de los de los de los nacieron ya en el 2000 ya había un desarrollo tecnológico total ya lo tienen naturalizado y no lo hace por siempre o sea es como parte de su vida cotidiana hay muchos autores que hablan al respecto de las transformaciones tecnológicas tenemos a la fe tenemos a a tenemos a hipoverti tenemos a que incluso se ha hecho muchos estudios al respecto no era muy pendiente del uso de las tecnologías y desde la pedagogía hay también muchos análisis respecto a cómo están estas técnicas sobre todo para los millenios y los centenas en cuestiones educativas incluso que tenemos que usar como docente tenemos un desafío para usar precisamente estas tecnologías para podernos contactar con ellos hablar este nuevo lenguaje que ellos están combinando para también transmitir otro tipo de contenidos que normalmente hacíamos mediante el uso de la pizarra o ahora mediante algunos recursos audiovisuales que habla incluso de Google tiene muchas plataformas educativas para docentes eso dice que está evolucionando mucho en España pero en Latinoamérica no conozco mucho el uso más que medio de ciertas plataformas para hacer mis tareas y algunos anuncios pero así de usar el que hace este tipo de dispositivos no ha sido posible y ahora es lo que pasó con Vox con el sitio que viene queríamos usar los dispositivos tecnológicos pero cómo vamos a usarlos si ni siquiera los propios procesos estaban atrabilizados en los medios digitales es imposible y más si pensamos en las cuestiones de desigualdad hay lugares donde ni siquiera tenía electricidad pero tenía su pizarrón este es un desafío la pedagogía es un desafío tremendo todavía no lo comprendemos al menos todavía no lo recuerdo muchas gracias agradecemos mucho a la doctora Costa su participación tenemos para ella una una constancia entonces podemos proceder a darle su constancia por favor gracias 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 Gracias.